Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Un muchacho, está tirado, está muerto. Por sapo y traidor. Así reza el letrero dejado al lado de un hombre asesinado en un lote baldío, en inmediaciones de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Vallidupar, conocida como la Tramacúa. Aún se desconoce la identidad de la víctima que fue ultimada a Bala la mañana de este jueves. El pueblo yupo denunció ante el relator de los pueblos indígenas de la ONU, en su reciente visita a la capital del Cesar, el despojo de dicha comunidad que habita en el resguardo mencue, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Le quitó ese resguardo para entregárselo a la familia Luis Carlos Sarmiento Angulo en su finca Sicarare, el ingenio Sicarare. Teníamos otra esperanza al llegar, digamos, un presidente como Petro, tan bonito que hablaba, pero hoy, con el mayor respeto, se lo digo yo, que él lo que habló no está cumpliendo, está haciendo al revés, atropellándonos. Cada día nos estamos sintiendo con un despojo que nos están asiento, nos está quitando más bien lo que nosotros necesitamos como tierra. No jodas, mira, lo ven, BCG 40, Pedraza Lucetibán delitando la vida. Un exmilitar del Ejército Nacional, identificado como Iván Pedraza, fue asesinado a Bala en una parcela ubicada en el concedimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. Retorno a Valledupar, el programa que promete cambiar la forma en cómo se percibe y analiza el desarrollo de la ciudad. Valledupar, como vamos, es el nombre de esta iniciativa que busca combinar el análisis de indicadores técnicos con la percepción ciudadana. La verdad es que es una herramienta, un instrumento que nos da a la Administración Municipal una carta de navegación donde podemos apuntar para poder satisfacer las necesidades de los guayananos. Un motociclista perdió la vida cuando transitaba por carreteras del sur del Cesar, su dirección de San Alberto, tras colisionar contra un bus. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. Para mañana, viernes 15 de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol entregará el informe que definirá si el Estadio Armando Maestre de Paballó será sede o no de Alianza FC para que dispute la Copa Sudamericana 2024. Dos hombres, quienes presuntamente están involucrados en el asesinato del deportista Pedro Julio Reyes Arzuaga, el 5 de agosto del año 2023, fueron capturados en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Se trata de Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón, quienes enfrentarán cargos por el delito de homicidio agravado en concurso etereogéneo y simultáneo. La tienda deportiva OK Sportwear en Mayales Plaza Comercial invita a toda la comunidad valduparense a participar del Gran Carpaso, que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de marzo, donde habrá hasta 50% de descuentos en referencias seleccionadas. Donde estaremos con las marcas como Skechers, Tommy, Polo Beverly Hills, Nike, entre otras. Descuento del 30, 40 y 50%. Ya sabes, Valledupar, no te pierdas esta oportunidad de disfrutar tus marcas favoritas a un precio módico. 15, 16 y 17, Centro Comercial Mayales, OK Sportwear. Como Fernando Chamorro fue identificado, el hombre hallado muerto cerca a un puente, en la vía que comunica a la mata con Aguachica Cesar. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando al parecer fue interceptado por hombres quienes le dispararon y robaron el vehículo en el que se transportaba. Un venezolano identificado como José Jaime C. Bracamontes, quien figuraba con alerta roja por la Interpol emitida por Turquía por el hurto calificado de 39 lingotes de oro, fue capturado en Valledupar cuando pretendía salir de la ciudad con rumbo hacia Montería, donde pretendía salir por Necocli hacia los Estados Unidos. Migración Colombia-Valledupar hizo entrega al enlace Interpol en Valledupar de este sujeto para que responda en Turquía por dicha acción punible. La mañana de este jueves, al interior de una finca llamada Divino Niño, se hallaron restos ocios en zona rural del municipio de La Paz. A la cárcel por el delito de Avigiatto fue enviado el exsecretario de Planeación del municipio de La Paz, Julio Aníbal Perea Quintero, y su compañera sentimental Gloria María Torres Álvarez, juntos a dos personas más, quienes están involucrados en el hurto de 18 veces en el municipio de San Diego Cesar durante el año 2023. En las próximas horas será judicializado Alfonso Emilio González Aucedo, capturado por el homicilio del cobradiario Juan David García, de 27 años, en hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como La Ye, en el barrio San Martín de Valledupar. Por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado, fue enviado a la cárcel Giovanni Velázquez Pérez, alias El Canadiense, quien estaría involucrado en el secuestro del comerciante Jairo de Jesús Sánchez Yarse, el pasado 4 de septiembre en una finca del concedimiento de San Roque, zona rural de Curumán y Cesar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias No, no, un muchacho, está tirado, está muerto. Por sapo y traidor, así reza el letrero dejado al lado de un hombre asesinado en un lote baldío, en inmediaciones de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. Aún se desconoce la identidad de la víctima que fue ultimada a Bala la mañana de ese jueves. En un lote baldío ubicado en inmediaciones de la penitenciaría de alta y mediana seguridad, más conocida como la Tramacúa, fue asesinado a Bala su nombre y le dejaron un letrero que aseguraba que los motivos eran por sapo y traidor. Sí, se trata de un hallazgo de un cuerpo sin vida, una persona de sexo masculino, aproximadamente unos 45, 50 años de edad, viste, jean azul, camiseta blanca. Esta persona fue hallada en horas de la mañana y, como usted lo menciona, tiene un letrero ahí acerca de su cuerpo que hace referencia al ejército gaitanista con un adjetivo que le colocan allí por traidor. Esta persona no se ha logrado todavía su identificación plena. Estamos realizando los actos urgentes del levantamiento del cadáver a cargo de la Policía Judicial, de la Policía Nacional de la Sijín. La víctima, quien permanece sin identificar en la morgue de Valludupar, presentaba heridas con arma de fuego a la altura de la cabeza. Transeúntes fueron los primeros en percatarse en el hallazgo. Pero de inmediato dieron aviso a las autoridades que arribaron a la escena del crimen y efectuaron la inspección técnica al cadáver. Sí, al parecer tiene impacto de arma de fuego. Ya revisaremos ahí en medicina legal si se trata de un arma, del calibre del arma y de si tiene beneficio de entrar y salir. Un exmilitar del ejército nacional identificado como Iván Pedraza fue asesinado a bala en una parcela ubicada en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. De un impacto con arma de fuego en la altura de la cabeza fue asesinado un exmilitar en zona rural del municipio de Chiriguaná, Iván Pedraza Luquetas, quien hizo parte del ejército nacional como soldado, fue hallado sin vida con un gran orificio en la cabeza al interior de una finca llamada el recreo de la vereda Mochila, jurisdicción del corregimiento Poponte en zona rural de dicha municipalidad. Los seres queridos de la víctima quedaron sorprendidos por su trágica muerte e informaron a las autoridades que desconocen las causas del asesinato. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional quedaron a cargo de la investigación y desconocen los móviles del hecho de sangre. Un motociclista perdió la vida cuando transitaba por carreteras del sur del Cesar con jurisdicción de San Alberto tras colisionar contra un bus. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. El exceso de velocidad sería la causa de un accidente de tránsito registrado en el sur del Cesar. Un motociclista murió luego de colisionar contra un bus cuando se desplazaba por el municipio de San Alberto. El deceso de este sujeto se produjo de manera instantánea debido al fuerte golpe. Corregimiento de la palma, entrada a la urba, en su palma. Ah, ahí está el árbol. El reportero soy yo. El tráfico vehicular de dicho tramo se vio interrumpido debido al precaución. El alcance vial que se registró luego que unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar arribaron al sitio y efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue aledaña, donde será plenamente identificado. Para mañana viernes 15 de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol entregará el informe que definirá si el estadio Armando Maestre de Paballó será sede o no de Alianza FC para que dispute la Copa Sudamericana 2024. Lo que me pudo él informar es lo siguiente. Él hizo unas mediciones de la tracción, hizo unas mediciones de la compresión, hizo unas mediciones de la humedad, revisó todo el estado del gramado y va a mandar un informe a la Colmebol. En este momento va a ir a su hotel, va a dar el informe con los números que le arrojó esos resultados y la Colmebol cree que mañana en la mañana oficialmente nos van a decir si estamos aptos o no estamos aptos. Lo que él sí nos dijo claramente es que él nota, porque tiene toda la información de las visitas anteriores y las evidencias fotográficas, un avance muy importante en el gramado. Entonces quedamos también ansiosos, no podemos decir hoy sí o no, pero lo que sí estamos es expectantes que vamos en la vía positiva y que hasta el día de mañana podemos tener una noticia. Bueno, esperamos que sea alentadora, porque lo que queremos nosotros y hemos soñado es jugar aquí en Vallehubo. La mañana de este jueves al interior de una finca llamada Divino Niño se hallaron restos óseos en zona rural del municipio de La Paz. En una zona boscosa en el municipio de La Paz, Cesar, encontraron restos óseos. El hallazgo se produjo en una finca de razón social Divino Niño en la citada población. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía arribaron al sitio y efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Vallehubo, donde efectuaron las labores forenses. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de turismo Montería. Dos hombres, quienes presuntamente están involucrados en el asesinato del deportista Pedro Julio Reyes Arzuaga, el 5 de agosto del año 2023, fueron capturados en el barrio Villa Miriam de Vallehubo. Se trata de Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón, quienes enfrentarán cargos por el delito de homicidio agravado en concurso etereogéneo y simultáneo. En el barrio Villa Castro de Vallehubo y por orden judicial fueron capturados dos hombres, presuntamente involucrados en el asesinato del deportista Pedro Julio Reyes Arzuaga, hechos registrados en esta capital el 5 de agosto del 2023, fecha en que la víctima había llegado procedente de Montería, para participar al día siguiente en la carrera atlética de la media maratón Cacique Upar. Los detenidos fueron identificados como Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón. Estos sujetos se enfrentan cargos por el delito de homicidio agravado en concurso etereogéneo y simultáneo. Cabe recordar que por este caso, se encuentra preso José David Uriana Solano, quien fue capturado hace aproximadamente un mes en el perímetro urbano de Valle de Valle de Valle. En la audiencia de imputación de cargos, no aceptó su responsabilidad. Es de señalar que el deportista se encontraba departiendo con unos amigos y su esposa en un establecimiento comercial en cercanías de la Plaza Alfonso López de Valle de Valle de Valle de Valle de Valle. Cuando llegó un hombre intimidando con arma de fuego para que entregara una cadena de oro que portaba a la víctima fatal, pero como puso resistencia, fue baleado en el cuello. Pedro Julio Reyes Arzuaga fue llevado de urgencia hasta la clínica médicos, a donde llegó sin signos vitales. Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad del sector, donde se observa que el delincuente era esperado por su cómplice en una motocicleta, quienes huyeron luego de lo ocurrido. Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón habían sido capturados en compañía de José David Uriana Solano, pero fueron dejados en libertad por falta de pruebas en su momento. CNC Noticias Valle de Valle de Valle supo que en las próximas horas serán llevados ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas. Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos sin condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. 10 años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos, compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. En este 2024, entre nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción. La invitación es a seguir conectados entre nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. El pueblo yupa denunció ante el relator de los pueblos indígenas de la ONU, en su reciente visita a la capital del Cesar, el despojo de dicha comunidad que habita en el resguardo mencue, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Sí, el día viernes de la semana pasada, el pueblo indígena yupa de la Serranía del Perijá le entregó un informe al relator especial para los pueblos indígenas en Colombia sobre el despojo de tierras a cargo del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras al pueblo indígena yutpa en cuanto a que le quitó el resguardo mencue, misaya, la pista, que fue creado décadas atrás, le quitó ese resguardo para entregárselo a la familia Luis Carlos Sarmiento Angulo en su finca Sicarare, el ingenio Sicarare. La Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura están culminados por la Corte Constitucional en una sentencia que es la orden tercera de la sentencia T713, donde le ordena delimitar y ampliar el territorio ancestral yupa, y recientemente el 25 de septiembre con la sentencia T375, donde le ordena en menos de un año so pena de las investigaciones disciplinarias y penales resolver la delimitación del territorio ancestral yupa, su ampliación y sanamiento, y en vez de entregarle tierras al pueblo indígena yupa, lo que hizo fue quitarle el resguardo de mencue y entregárselos a la familia Luis Carlos Sarmiento Angulo a través del ingenio Sicarare. Reclamamos esta tierra porque en vez de darnos, comprarnos más, lo que hacen es despojar, quitar y dárselo a otra persona, y como no son otra persona particular, como se llamó el Sarmiento Angulo. La actitud del gobierno de hoy no es favorable para nuestro pueblo indígena, porque nosotros teníamos otra esperanza al llegar, digamos, un presidente como Petro, tan bonito que hablaba, pero hoy, con el mayor respeto, se lo digo yo, que él lo que habló no está cumpliendo, está siendo al revés, atropellándonos en cuestión de salud. Por ejemplo, que nosotros con el gobierno de la derecha no teníamos tanto problema, pero hoy sí, donde él ataca la salud de los pueblos indígenas, hemos hecho varias reuniones diciéndole que nos reconozca la experiencia que hemos adquirido durante 25 años. No hay muchos, nada, desconocido, y eso es como un toro, cuando se le lanza a una persona, cierra los ojos y ¡pum!, para allá es que va esto. Yo creo que aquí debe de haber algo que... O sea, debe de haber una responsabilidad, no llegar a acabar todo. Siendo que nosotros hoy estamos en un reclamo del territorio, ampliación del territorio, lo que hoy el gobierno actual no ha cumplido, de lo contrario nosotros hemos reclamado, ellos de lo contrario han hecho un despojo del resguardo mencue. Como gobernadores exigimos al gobierno nacional que nos entregue nuestro territorio para salvamiento básico y para que nosotros estemos ahí con nuestra familia, estemos ahí con nuestras autoridades, con nuestra madre tierra que hoy nosotros en verdad mente si la necesitamos ya que habemos muchas familias que no tenemos en donde trabajar no tenemos como hacer nuestro cultivo y buscar nuestras plantas medicinales y buscar nuestro trabajo, nuestras medicinas propias antemano decimos que denunciamos esto contra la agencia nacional de tierra. Estamos pidiendo y lo que hacen es espojarla al territorio nosotros, nosotros sentimos muchas necesidades pero el gobierno no está favoreciendo a esas necesidades como pueblo yucpa que somos, nosotros somos de la serranía perejana allí nosotros somos, sentimos como naturales, nosotros como pueblo yucpa no somos llegados nosotros somos siempre ahí como nativo de la serranía perejana, nosotros estamos reclamando nuestros derechos ahí mismo donde nosotros somos, nosotros no somos llegados de otros países ni de otras ciudades nosotros somos de la serranía perejana, ocupamos los tres municipios, Becerrico, Hace, La Paz en eso que el gobierno nos mira, mejor dicho el gobierno no desconoce el pueblo yucpa desconoce el pueblo yucpa Yo creo que en este gobierno nos equivocamos cuando el pueblo yucpa realmente apoyó al presidente Petro para que hoy tuviera en la presidencia con el apoyo de, digamos, del pueblo yucpa quien sabe si por un voto del pueblo yucpa ganó el cierto y hoy nos desconoce a nosotros como pueblos indígenas desconociendo nuestra autonomía, nuestra propia cultura y creo que lo que ya los compañeros gobernadores de acá de los resguardos mencionaron el despojo de tierra del resguardo Mencue que lo de estaba ubicado se lo entregan a Luis Carlos Sarniento y el resguardo aproximadamente lo trasladan a 5 kilómetros, a 70 kilómetros en la serranía del Perijac cuando en verdad el resguardo, el propio resguardo estaba ubicado en la parte baja Un venezolano identificado como José Jaime C. Bracamontes quien figuraba con alerta roja por la Interpol emitida por Turquía por el hurto calificado de 39 lingotes de oro fue capturado en Valledupar cuando pretendía salir de la ciudad con rumbo hacia Montería donde pretendía salir por Necocli hacia los Estados Unidos Migración Colombia a Valledupar hizo entrega al enlace Interpol en Valledupar de este sujeto para que responda en Turquía por dicha acción punible Un hombre de nacionalidad venezolana fue capturado por las autoridades del departamento del Cesar al ser requerido por la Interpol por el delito de hurto agravado Se trata de Juan José Aimes Bracamontes quien en compañía de tres sujetos más presuntamente habrían hurtado 20 kilos en lingotes de oros que estaban guardados en un vehículo de propiedad de un joyero en Estambul, Turquía CNC Noticias Valledupar conoció que esta persona era buscada con orden judicial en diferentes países desde el 12 de abril del 2011 De acuerdo con el reporte de las autoridades al momento de la detención Juan José Aimes Bracamontes pretendía cruzar la frontera para irse de Colombia Por tal motivo la autoridad de policía le da a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por la conducta punible antes mencionada y es dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación informó el comando de policía en el departamento del Cesar Por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado fue enviado a la cárcel Giovanni Velázquez Pérez alias El Canadiense quien estaría involucrado en el secuestro del comerciante Jairo de Jesús Sánchez Yarce el pasado 4 de septiembre en una finca del Cogedimiento de San Roque zona rural de Curumaní Cesar La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Giovanni Velázquez Pérez alias El Canadiense por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado Los hechos se registraron el 4 de septiembre del 2023 en la finca El Porvenir del Corregimiento San Roque zona rural de Curumaní Cesar donde el hoy procesado en compañía de varios hombres armados al parecer llegaron hasta el lugar y se llevaron en contra de su voluntad al comerciante de la región Jairo de Jesús Sánchez Yarce Se pudo establecer que inicialmente la víctima fue trasladada hasta la zona rural de Catatumbo norte de Santander donde permaneció varios días amarrado De acuerdo con la investigación adelantada los hombres mediante el uso de videos de supervivencia y mensajes de textos exigían la suma de mil millones de pesos a nombre del Ejército de Liberación Nacional ELN para no atentar contra su vida La liberación de la víctima se produjo el 31 de octubre del 2023 en un sector conocido como La Raya en Paraguachón, La Guajira zona fronteriza con Venezuela luego de la coordinación adelantada con uno de sus familiares El trabajo de inteligencia, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos entre otros, permitieron definir la participación del procesado en la logística la ejecución y realización del secuestro al servicio de esa organización al margen de la ley Rodríguez Bermúdez fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 1 de marzo en un sector del barrio 12 de Octubre de Valledupar en cumplimiento de una orden judicial A la cárcel por el delito de abigeato fue enviado el exsecretario de planeación del municipio de La Paz Julio Aníbal Perea Quintero y su compañera sentimental Gloria María Torres Álvarez juntos a dos personas más quienes están involucrados en el hurto de 18 veces en el municipio de San Diego Cesar durante el año 2023 La medida fue dictada por el juez segundo promiscuo de San Diego y cobija a el ingeniero José Aníbal Perea Quintero exsecretario de planeación del municipio de La Paz y su compañera sentimental Gloria María Torres Álvarez conocida con el alias de Rosita al igual que a Pascual Emilio Vega Gaviria y Sofanor León de la Cruz cómplices del delito Los capturados podrían ir directo a la cárcel del distrito judicial de Valledupar o a donde disponga el INPEC luego de la imputación de cargos que hiciera el órgano acusador Estos habrían sido imputados por la Fiscalía 29 Unidad Local de La Paz Cesar por el delito de abigeato De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía estas cuatro personas estuvieron involucradas en el hurto de 18 vacas en Comprensión de San Diego justamente en una hacienda propiedad de Negit Jesús Mejía Burgas quien fuera objeto de robo de las semovientes que están avaluadas en más de 100 millones de pesos Como Fernando Chamorro fue identificado el hombre hallado muerto cerca a un puente en la vía que comunica a la mata con Aguachica Cesar La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando al parecer fue interceptado por hombres quienes le dispararon y robaron el vehículo en el que se transportaba Como Fernando Chamorro fue identificado el hombre hallado muerto con un impacto de bala en el tórax en cercanías del puente de Los Micos en la vía que comunica a la mata con Aguachica Cesar La víctima supuestamente se movilizaba en una motocicleta marca Suzuki GN 125 la cual fue hurtada porque no aparece en el lugar donde fue encontrado el cuerpo en una trocha Se supo que Fernando Chamorro hace pocos días había adquirido la motocicleta y residía en el municipio de Pelaya Cesar Los movilizadores son materia de investigación por parte de miembros del CTI de la Fiscalía quienes trasladaron al cadáver hasta las instalaciones de medicina legal en Aguachica Cesar En las próximas horas será judicializado Alfonso Emilio González Saucedo capturado por el homicilio del cobradiario Juan David García de 27 años en hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como La Ye en el barrio San Martín de Valledupar En las últimas horas fue capturado un hombre identificado como Alfonso Emilio González Saucedo quien habría asesinado al cobradiario Juan David García Aristizábal de 27 años hechos registrados la noche del pasado martes en cercanía de los antiguos kioscos de La Ye en la carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín de Valledupar Según testigos, la víctima había llegado con dos amigos al sector donde se presentó el crimen y al parecer sostuvo un altercado con el presunto homicida La captura de Alfonso Emilio González Saucedo se produjo por el cuadrante de policía del sector luego de una persecución y señalamientos de las personas que presenciaron el crimen De acuerdo a la información preliminar, en medio de la discusión García Aristizábal habría amenazado con un machete al presunto agresor Minutos después, cuando la víctima iba en una motocicleta, recibió un disparo en el tórax Las personas que presenciaron la escena trasladaron hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar al hombre malherido, pero cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente falleció En las próximas horas, González Saucedo será presentado a un juez con funciones de control de garantías para la legalización de su captura